Sin llorar Sin llorar Me dejaste en la estación Sin llorar Mientras te ibas alejando Sin llorar Con un pañuelito blanco Sin llorar Así me dijiste adiós Terminó El amor que nos forjamos Fue quizás La culpa del cruel destino Que a los dos Poco a poco nos fue alejando Vida mía Por diferentes caminos Terminó El amor que nos forjamos Fue quizás La culpa del cruel destino Que a los dos Poco a poco nos fue alejando Vida mía Por diferentes caminos Y mañana cuando pases por mi lado Piensa en algo No recuerdes el ayer Que tal vez si me miras a la cara Sientas pena y nostalgia por volver Y mañana cuando pases por mi lado Piensa en algo Piensa en algo No recuerdes el ayer Que tal vez si me miras a la cara Sientas pena y nostalgia por mi lado Pide a Dios que te devuelva la calma Que te guíe siempre por un buen camino Mal herido Mal herido he quedado al comprender Que por siempre solo podré ser tu amigo Pide a Dios que te devuelva la calma Que te guíe siempre por un buen camino Mal herido he quedado al comprender Que por siempre solo podré ser tu amigo No, eso no es eso Pide a Dios que te apaga Allo, pero se supone el bowl ¿Puede ser unuther lucho? Lo que lo hacía Para siempre Y tú Yo le hago Lo que le voy B And Y yo Anybody